Vamos a hablar con el director del Lago, el señor Antonio, que lleva ya mucho tiempo, una gran trayectoria... ...y bueno, me ha hecho mucha ilusión, ¿no?, que nos ha ofrecido un té fermentado... ...que además de aquí, de la tierra, ¿no, Antonio? Bueno, ¿qué tal? Hola Elena, ¿qué tal de veros? Pues muy bien, sí, sí, os proponía un poquito de Kombucha... ...una empresa local totalmente, bueno, hecha aquí en la zona de Mijas... ...lo hace una chica rosa Banningkopf... ...y es espectacular, es simplemente un fermentado de té... ...utiliza un hongo, un fermento láctico, el cual le aporta un sabor, una consistencia... ...y unas propiedades que vienen muy bien para la flora bacteriana... ...todo el tema digestivo, te ayuda a regular un poco todo lo que es el tracto digestivo intestinal... ...en este caso te voy a probar, Elena, una que ha realizado con unos toquecitos cítricos... ...lleva ginseng y lleva un poquito, también como podéis ver, de hierba buena... ...tiene una variedad bastante extensa. ¿Para tomar a cualquier hora del día? ...a cualquier hora del día, normalmente es, deja de ser como un poco de aperitivo... ...viene también muy bien para ahora la merienda, al ser digestivo... ...la verdad que va bastante, bastante bien para ese arroyo, sí, 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 sí. Bueno, además no tiene nada de alcohol, tenemos que decir... ...Antonio, ¿cuáles son las propuestas ahora ya en esta temporada... ...que estamos en invierno, del lago, del restaurante, de la gastronomía... ...pues mirad, este invierno hemos empezado muy fuerte... ...hemos editado un menú a base de verduras de temporada, el menú terrá... ...el cual tiene una aceptación increíble, estamos trabajando solo y exclusivamente... ...un menú a base de verduras, de verduras de la zona, tanto de Coín, de la zona de Marbella... ...un poco de Ojen y algunos productores de la zona este de Málaga... ...esto también lo estamos maridando con los últimos vinos que estamos recibiendo de la zona... ...y aparte hemos cambiado un poquito la propuesta general del lago... ...con el menú fazón de temporada, que hemos actualizado totalmente... ...y a la par que el maridaje de vinos, que también lo hemos retocado un poquito. ¿Cuál es tu plato favorito, Antonio? ¡Buah! Es que con Fernando es un poco complicado decidirte por un plato... ...porque están todos espectaculares, pero quizás estamos haciendo en el menú terrá... ...una alcachofa, de aquí de la familia Villa de Coín... ...que nos llega con una bichisua, que hacemos casera, trufa negra... ...y unos toques cítricos que es espectacular... ...la alcachofita la marcamos un poquito a las brasas... ...y la cocinamos un poco en su jugo previamente... ...y es una maravilla, un plato que acompaña y que va muy bien para el invierno... ...ahora, sí, sí, apetece, totalmente, sí, sí, totalmente, nosotros... ...seguimos con nuestra filosofía, productos de temporada 100%... ...y explotando y digamos que favoreciendo todo lo que podemos a los productores locales... ...sí, sí, como siempre, sí, sí... ...pues mayormente eso y luego, bueno, si queréis, oferta de queso... ...como siempre, sabéis, los quesitos artesanos, bueno, es una maravilla... ...y reforzando un poquito todo, todo lo nuestro, intentando potenciar... ...aunque este año vamos a meter también algunos toquecitos... ...vamos a dar algún giro también, sobre todo en vinos... ...y meter algún vinito internacional... ...y dar algún quiñito más a la producción de vinos internacionales, sí, sí, sí... ...iremos a probarlo, iremos a esa cachofa, que ya se me está haciendo la boca agua... ...gracias Ándale por atendernos, enhorabuena por tu trabajo, gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!